Centenares de personas abandonaron precipitadamente este lunes el aeropuerto de la ciudad turística mexicana de Cancún tras supuestamente escucharse fuertes detonaciones de armas de fuego, lo cual fue luego desmentido por las autoridades correspondientes. Suscríbete y comparte para mantenerte informado con nosotros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!